Es la hora en que la señal de Promoestéreo toma el control, toma el control, trayendo para ti la mejor información, escucha y disfruta. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, con el gusto de saludarles aquí en este programa Voces Saludables. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy vigente, quizás también un tema en el que hay muchos mitos, entonces hay también mucha desinformación y es la razón por la cual hoy queremos hablar de él, que es el uso del fentanilo. Nosotros como médicos utilizamos realmente el fentanilo, se utiliza más en el medio quirúrgico quizás y también en el paliativo, pero últimamente hemos visto todos en las noticias, en donde hemos visto que principalmente en Estados Unidos, pero realmente aquí también en México ya no está tan lejos, todas estas crisis del fentanilo por la terrible adicción que causa. Entonces vamos a tratar el día de hoy de hablar sobre qué es el fentanilo y sobre todo qué usos en la medicina tiene, cuál es la manera en que se engancha la mayor parte de las personas que llegan a depender de él, cuáles son los síntomas. Y bueno, para esto vamos a estar compartiendo micrófonos el día de hoy con la doctora Patricia Muñoz. Muy buenos días, Pati. Hola, buenos días a todos. Pues sí, es un tema muy interesante. El fentanilo se creó por un científico belga, Paul Johnson Janssen, en 1960. Entonces él fue el que logró sintetizar esta droga y ya después, en años posteriores, ya inició su uso a nivel médico, más o menos por 1968, cuando se le dio el nombre de fentanilo. Y pues sí es de gran importancia, porque simplemente en el año 2022, en Estados Unidos, se murieron aproximadamente 110.400 personas. ¿Tantas? Por el uso de fentanilo y pues entonces sí es de mucha importancia, porque sí ha habido abuso, tristemente, y pues por eso se ha vuelto pues una sustancia importante en nuestro medio, que no era conocido y ya se hizo conocido por el abuso. Oye, Pati, pero el fentanilo en realidad es un medicamento que nosotros utilizamos mucho para el dolor, pero ¿qué otros usos tiene en medicina? Sobre todo en tu ámbito, que eres cirujana y que te manejas en el quirófano. Pues en quirófano lo utilizan también para manejo de dolor. Los pacientes se utiliza cuando tienen anestesia general, entonces ahí les colocan los anestesiólogos fentanilo y pues sirve principalmente para el manejo de dolor. Como tiene varios efectos, pues produce un poco de depresión en el sistema nervioso central, entonces ahí también induce un poquito de, los anestesiólogos saben más, de sueño. Entonces, pues eso es lo que… ¿Y cómo lo pasan? ¿Por la vena o por las arterias o cómo? En quirófano se pasa por la vena. Por la vena, ok. Pues sí, amigos, fíjense qué tan importante es cómo una sustancia puede ser, dependiendo de la dosis y dependiendo también de las circunstancias, cómo ser benéfica para nuestro organismo, pero también puede ser sumamente tóxica e inclusive letal, ¿no? Y bueno, hablando del fentanilo, sabemos que es un medicamento derivado de los grupos de medicamentos llamados opioides, ¿no? Y que en ese sentido es muy, muy fuerte porque es un medicamento, como ya comentabas bien, Pati, que se utiliza para el dolor, pero que incluso puede llegar a ser hasta 50 o 100 veces más que la morfina. ¿Es correcto esto? Exacto. Y de la heroína es 50 veces más potente como analgésico. Entonces, realmente es muy efectivo. Por eso, en medicina se utiliza mucho, muchísimo en quirófano. Yo creo que, pues, básicamente la mayoría de las operaciones sí lo utilizan los anestesiólogos porque, pues, tiene menos efectos adversos. Entonces, también esa es una de sus ventajas, que por lo que se inició su uso, tiene menores efectos adversos que otros analgésicos, que otros medicamentos. Bueno, hablando del uso médico, ¿no? En el uso médico. Comparado con la propia morfina, comparado con la propia, pues, otros tipos de drogas que se utilizan en medicina, ¿no? Pero entonces entiendo que el fentanilo es una sustancia que se creó de manera sintética, química, para prevenir el dolor, tanto en cirugía como en condiciones de cáncer, ¿no? O cualquier otro tipo de dolor. Ahora, ¿quién puede dar el fentanilo, Pati? O sea, ¿quién es el médico o cualquier médico con el simple hecho de tener cédula puede obtener fentanilo? O incluso uno, como paciente, como persona normal, ¿puede ir a la farmacia y pedir fentanilo o no? Pues, básicamente, es recetado. O sea, los que más lo utilizan son los anestesiólogos para sus procedimientos y también todos los médicos que manejan el dolor. Ok. ¿Pero puedo yo ir a la farmacia y pedirlo? No, no, no. Son medicamentos controlados. Entonces, pues, estos básicamente tienen que ser con una receta de un médico que tenga cédula profesional, obviamente, y son medicamentos controlados. Los médicos, principalmente lo dan médicos que se dedican a manejo de dolor, como pueden ser anestesiólogos que se dedican a manejo de dolor o algunos internistas o geriatras que son los que más están con pacientes para manejo de dolor. Ok. ¿Y qué efectos tiene el fentanilo ya como droga? O sea, ¿qué puede provocarme en mi cuerpo y cómo se consigue? Digo, no para promover su uso, simplemente para saber y estar al pendiente, sobre todo aquellos amigos que nos escuchan, jóvenes o papá de jóvenes, que estén muy atentos a dónde van sus hijos y qué tipo de cosas consumen. El fentanilo como tal, ¿cómo se adquiere como groma? ¿O es igual por la vena o cómo se toma el fentanilo? Bueno, pues puede ser inhalada, fumada, ya ahí por vía oral, por medio de tabletas, puede ser pinchada con parches o lo venden combinada tristemente con otras, pues, drogas, ¿no? Que eso es lo que la gente luego no sabe. Los efectos que causa, pues, principalmente es, o sea, el principal manejo es para el dolor, pero puede haber otros efectos que puede ser relajación, euforia, también actúa a nivel serotoninérgico, entonces eso puede dar, se le dice como la medicina de la felicidad, entonces puede dar también felicidad, entonces nos produce euforia, un poquito de sedación ya si se está abusando, digamos, de la sustancia, confusión, sobnolencia y ya puede dar estreñimiento, que es como un efecto adverso muy común el estreñimiento, entonces los pacientes que se les está administrando por dolor, hay que tener en cuenta que los efectos adversos que puede tener, entonces estreñimiento es como un síntoma común, entonces es a la par que los médicos den otros medicamentos para aliviar esa complicación, complicación, digamos, ese efecto adverso del estreñimiento, pero otros efectos que sí hay que tener cuidado, pues, es la sedación, la confusión, la sobnolencia, que tengan mucho sueño estos pacientes, náusea, vómito y ya lo que vamos a ver nosotros como personas es que les podemos ver las pupilas, cambio de tamaño en las pupilas, entonces se empieza a hacer la pupila más chiquita, pueden tener la piel húmeda, empezar con sudoración y ya cuando nos debemos de preocupar nosotros es cuando los pacientes ya tienen efectos a nivel de la respiración, los pacientes se relajan tanto que dejan de respirar, entonces al haber esa relajación, el paciente se empieza a poner cianótico, es decir, se empieza a poner morado, porque no está respirando, entonces en ese momento sí, pues es, obviamente hay que tener mucho cuidado, hay medicamentos que sirven para quitar esos efectos o acudir al servicio de urgencias, pero esos son los efectos que debe de haber, entonces ahorita está muy de moda porque pues eso, es el medicamento de la felicidad, entonces lo usan como para, pues sí, en ese momento estar en euforia, estar felices, pero un paciente que tiene un uso crónico de este medicamento, pues produce la larga depresión, entonces también esto se debe de llevar con mucho, mucha cautela, mucho cuidado, porque tiene efectos y eso, por eso tiene que estar de la mano con un médico para que vaya vigilando los efectos adversos que tiene, porque a veces van a necesitar más y no porque lo necesiten, sino porque empiezan a hacer tolerancia a los pacientes, entonces al hacer tolerancia empiezan a necesitar más sustancia, pero no el efecto que está provocando la sustancia, entonces por eso siempre debe de ir a la mano de un médico para que empiece a modificar la dosis e ir bajando la sustancia y de plano retirar el fentanilo, retirarlo y mandarle otro medicamento, como decíamos pues es opioide, entonces hay muchos opioides que nos sirven para manejo de dolor y se puede modificar con otro medicamento para que no vaya a causar alguna adicción. Ahora, también me imagino que el fentanilo que se utiliza en medicina es exactamente igual al que se utiliza como droga, o ya como droga hay ciertas variaciones que la hacen todavía más adictiva. Pues es la misma, solo que ya está modificada con algunas sustancias, ¿Se le meten de todo? Le pueden meter de todo, tristemente sí le pueden meter de todo, por eso se considera como pues una sustancia ilegal, entonces la pueden aparte combinar con otros, con otras drogas, con otros fármacos como es la heroína, la cocaína, entonces ahí sí debe de haber mucho cuidado y pues tristemente el fentanilo no se puede combinar con otros medicamentos que uno no esté estudiando de con qué está tomando su paciente esos medicamentos. Si nosotros lo tomamos con medicamentos que dan sueño, pues obviamente el paciente se puede deprimir más en cuanto al sistema nervioso central y que le dé alteraciones respiratorias o en el sueño, entonces en el sistema de alerta todo eso puede variar, entonces sí es un medicamento que hay que controlar, que por eso solo lo usan determinados médicos, no todos los médicos somos capacitados para utilizar ese medicamento y pues tristemente de ser un medicamento pues ya se convirtió en droga, ¿Por qué? Porque es más económica, tiene los efectos más rápidos que otras sustancias, entonces no sé qué opinas tú al respecto Fabián pues de este medicamento. Pues al final de cuentas yo creo que así como me lo comentas Pati, lo que nosotros sabemos, tampoco hay que satanizar al fentanilo, el fentanilo realmente es muy útil en medicina, pero como todo la diferencia entre una, de un medicamento y una droga es la dosis, entonces como bien dices, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo, hay que estar supervisado por alguien que tenga experiencia en la administración de este medicamento para poder estar tranquilos de lo que si hay algún amigo que nos está escuchando por nuestras redes sociales, por Facebook, por la radio, por algún medio que nos diga y que esté tranquilo que si su familiar o él mismo está utilizando fentanilo y si lo está siendo prescrito por un médico, pues tiene que estar tranquilo de que las cosas pueden ir bien, sin embargo también conocer que es una sustancia que últimamente ha estado muy en boga precisamente por todos estos problemas sociales que se ha visto y porque causa una adicción muy muy fuerte y que debemos estar atentos en nuestra familia para poder ver si alguien puede estar en esta situación, esperemos que no. Ahora, ¿cómo cómo 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 identificamos a una persona que pudiera llegar a ser adicta a esta sustancia hepática? ¿Qué síntoma nos daría o qué cosas podríamos ver en una en una persona que pudiera estar pues con cierta adicción al fentanilo? Pues como ya lo había comentado, pues vamos a ver los eufóricos principalmente, o sea, vamos a ver que tienden cambios de humor, de repente pueden estar con depresión, de repente pueden estar con euforia, entonces, pues básicamente es eso, como empiezan a veces con manejo de de dolor, pero o sea, lo usan como o sea, como medicina de la felicidad como lo había comentado. Y también quita el hambre, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, y y porque empieza a producir náusea y vómito. Ah, ok, ok. Entonces yo creo que también muchas personas lo buscan así y como lo encuentran de manera fácil, pero combinado con otras con otras sustancias, pues ahí es donde se potencia el la adicción, ¿no? Ok, bueno, por otro lado, ¿existe algún tipo de antídoto para para este tipo de droga? Sí, hay medicamentos que ayudan al paciente que está consumiendo fentanilo, de hecho, los médicos cuando está prescrito por un médico, pues les, les, se les da también receta por estos medicamentos para contrarrestar los efectos si es que el paciente en ese momento consumió de más o le está provocando más efectos. son dos medicamentos, el más conocido pues es la naloxona y es el que se receta frecuentemente, hay otros dos medicamentos y pues se le explica al paciente qué dosis y todo, qué es lo que se debe tomar, cuánto se debe tomar de este medicamento y ya con eso se puede revertir el efecto. Obviamente esto es también, o sea, se tiene que dar receta y el medicamento, el médico es el que le dice al paciente cuánto debe de consumir de este medicamento para revertir los efectos, se revierten rápido, pero bueno, esto es con un uso que lo debe de decir el médico que le está proporcionando el fentanilo al paciente y también en casos muy severos, pues ya cuando hay mucha depresión respiratoria, lo ideal es acudir al servicio de urgencias. Muchos, tristemente muchos jóvenes no se dan cuenta hasta que ya el paciente está totalmente cianótico, entonces ya estos pacientes pues ya tuvieron una depresión mayor en cuanto al sistema respiratorio y nervioso central y pues ya por eso muchos pacientes pues fallecen. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pero sí hay medicamentos que contrarrestan los efectos del fentanilo. Sí, es muy importante saberlo porque al final de cuentas vamos a encontrar a los pacientes en el servicio de urgencias que llegan casi con paro respiratorio y tienen que saber que hay forma de revertirlo, sin embargo hay que llegar a tiempo como todo, ¿no? Entonces, pues es muy importante lo que comentas, Pati, porque fíjense, amigos que nos escuchan, que al final de cuentas un medicamento puede ser muy bueno como el fentanilo que realmente yo creo que vino a revolucionar la forma en que se hace la anestesia en México porque en realidad como medicamento para quitar el dolor es muy, 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 muy bueno pero que usado de manera diferente y con otros fines y sobre todo con otras dosis puede llegar a crear una adicción terrible. Vemos luego las imágenes que hay en las redes sociales en donde hay ciudades enteras donde arrasa este tipo de adicciones, vemos a los pacientes, bueno, en este caso no son pacientes, a los adictos convirtidos casi casi en zombies, de hecho hay varias ciudades que ya tienen esa denominación, dentro del mismo suburbio de algunas ciudades sobre todo me refiero en Estados Unidos, hay ya videos en donde literal tú ves a la gente en la calle y la ves actuando de manera errática, totalmente fuera de sí, arrastrándose en ocasiones, bueno, en condiciones muy deplorables y gran parte de estas personas tienen adicciones entre ellas al fentanilo y bueno, de ahí se ha creado una serie de estrategias a nivel nacional para tratar de revertir esto, pero repito, lo más importante aquí amigos es no satanizarlo sino simplemente conocer sobre esa sustancia, saber que sirve, que tiene su utilidad en medicina, que es un medicamento que bien utilizado ayuda a aquellos pacientes con un dolor crónico, con un dolor incapacitante, aquellos pacientes que ya han probado cualquier cantidad de medicamentos para quitar su dolor, dolor casi siempre por cáncer o por alguna enfermedad que ya no es susceptible a un tratamiento efectivo y que la única manera que nos queda de tratarla es paliar el dolor y bueno, en ese contexto el medicamento es sumamente bueno, entiendo, pero también fuera de eso, en manos inapropiadas pues es una droga muy muy potente. Y sí, tomar en cuenta que, o sea, como dice Fabián, no hay que satanizarlo, hay medicamentos que revierten los efectos y ya los pacientes que presentan adicción están tanto los medicamentos como terapia psicológica, terapia grupal, hay varias formas de combatir pues esta adicción con entrevistas motivacionales, hay muchas formas de combatirlo y pues no es el único medicamento que podemos prescribir para dolor, hay otros, hay muchos opioides, entonces, o sea, tampoco no hay que estar como de, es que solo yo necesito el fentanilo, no, hay otras opciones, ya acuérdense que los médicos siempre empezamos con los medicamentos que tienen menos efectos adversos, entonces siempre vamos a empezar con lo más leve a lo más fuerte, entonces, tratar de no verlo luego luego como solución porque a mi tío le dieron este medicamento y le funcionó, pues yo también lo necesito, no, entonces hay que tomar en cuenta eso por los efectos que conlleva, que no tiene tantos efectos adversos como le dijimos, como otros medicamentos como es morfina, heroína, etc, pero pues sí los tiene y ahora está creando adicción y entonces los están produciendo y pues no son seguros, entonces sí, y sí quiero que quede eso claro de que hay otros medicamentos y este es muy útil, muy útil en medicina pero pues ya está creando adicción y pues tristemente como vivimos cerca de Estados Unidos, pues todas las adicciones que vienen de allá pues inmediatamente llegan a México, entonces hay que tomarlo en cuenta para y saber identificarlo, espero que sí haya quedado claro cómo se identifica el consumo de fentanilo, si tenemos algún joven y tenemos sospecha, pues nada más fijarnos que como dije, o sea que tengan esos cambios de humor, que tengan la piel chinita, que empiecen a sudar, que ellos no habrán sufrido estreñimiento y de repente presentan mucho estreñimiento, este… Y luego también que cambien su comportamiento, ¿no? Sobre todo los jóvenes que de ir bien en la escuela de repente empiecen a faltar, empiecen a crear problemas ahí con los amigos, se aíslen incluso, ¿no? Cambien totalmente su personalidad y ese puede también ser un síntoma, ¿no? Sí, entonces pues para que no lo vean como un medicamento malo, es muy bueno en medicina, quita muy bien el dolor y pues de los opioides es el que tiene menos efectos adversos, entonces si tienen alguna duda no duden en contactarnos. Sí amigos, identifícanos en nuestras redes sociales, ¿sí? Estamos en Twitter, estamos en Instagram, ¿no? Después vamos a pasar con más claridad todas nuestras redes sociales para que también ahí por medio de esa vía nos hagan preguntas, ¿qué tema quieren que tratemos? ¿no? ¿Qué tienen dudas en cuanto a cirugía, en cuanto a medicina interna, en cuanto a geriatría, en cualquier tema de la salud y nosotros estamos dispuestos a prepararles temas cortos, cápsulas cortitas, pero también que sean altamente informativas para ustedes, ¿no? Sobre todo para que se involucren en su salud y puedan así tener una vida saludable a través de las voces saludables, ¿sí? Bueno, nos estamos ya casi despidiendo amigos, muchas gracias por estar con nosotros, denos like, recomiéndenos con sus amigos, por favor, y estamos atentos a todos los que quieran. ¿Doctora Patti? Pues muchas gracias y un gusto que nos escuchen. Bye. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!